Todo empezó porque Milena nació con la hipotonía congénita y lo más recomendable era que estudiara piscina. El Inder me la recibió como a los 6 o 7 años y siempre iba a sus clases. Ya cuando nació la hermanita iban las dos siempre al Inder. Milena empezó con piscina, ya después una profesora me dijo que si la quería meter a patinaje y así fuimos despacio, 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 ya está en bolos, ciclismo con el Inder. Los espacios que tiene el Inder para estos muchachos es súper bueno, la calidad de los profesores es súper buena y a nivel físico es lo que le ha servido a ella, porque la hipotonía es falta de tono muscular. Ya con el agua, el patinaje, todo, ella ya fue recobrando fuerza, todo, hasta que llegó a un nivel de competencia. En el 2019 clasificamos a Abu Dhabi, que eran los mundiales de discapacidad cognitiva. Ahí tuvo todo el apoyo de talentos Inder Medellín, psicólogo, metodólogo, deportólogo, tuvo todo el apoyo. Ella salió preparada, muy bien preparada para Abu Dhabi, gracias a los talentos Inder Medellín. Todo eso fueron las bases que les regaló el Inder a mis dos hijas. O sea, esa disciplina, esa constancia, esa calidad de los profesores, de los programas que tienen, la calidad de los amiguitos. Y Milena ha tenido una vida muy sociable gracias al Inder y aparte de eso, los profesores con su calidad. El bagaje que ha tenido Ana Milena en sus 30 años ha sido muy fructífero. Pero yo creo que más fructífero va a ser si empezamos a ver las cosas de aquí en adelante. Es decir, ese proceso adaptativo, ese proceso formativo que ella ha tenido ha sido muy, muy, muy gratificante. Pero es más gratificante saber de que podemos contar con Ana Milena para rato. Y esto es gracias al Instituto de Deportes y Recreación Inder Medellín. Inder Medellín. 30 años. Creciendo a tu lado. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.